Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola y bienvenido a este primer experimento en este canal para salir al plano astral. Si quieres participar en este grupo de personas, lo único que tienes que hacer es escuchar este audio por la noche mientras duermes. Después solo comentar tu experiencia de lo vivido, abajo en los comentarios. Esto para sacar un análisis del experimento. El audio consiste en tres etapas, en las cuales iremos más profundo en la conciencia hasta conseguir el objetivo. Primero con un binaural con sonidos alfa, con afirmaciones directas acerca del viaje astral. Y poco a poco entraremos a la segunda etapa, con afirmaciones más sutiles y con frecuencias theta, aún más relajantes y profundas, para llegar después a la tercera etapa, que es de vibraciones delta, las más profundas y afirmaciones muy sutiles, casi imperceptibles. Para entrar en el sueño, y de ahí al viaje astral. Espero que participes. Ponte cómodo en tu lugar de práctica. Simplemente repuéstate, pon atención a las afirmaciones y déjate llevar por el sueño. Solo te pediré una cosa. Voluntad. Entrarás en el sueño, pero esto no quiere decir que vayas a dormir. Esta voluntad de salir del cuerpo, hace la diferencia entre dormir y salir al plano astral. Vamos a comenzar. Solo relájate y escucha el audio. Estoy fuera de mi cuerpo. 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 Esta noche saldré de mi cuerpo. Esta noche saldré de mi cuerpo físico. Esta noche saldré de mi cuerpo físico. Hoy emprenderé un viaje astral. Hoy emprenderé un viaje astral. Hoy emprenderé un viaje astral. Esta noche saldré de mi cuerpo físico. Hoy empenderé un viaje astral. Hoy empenderé un viaje astral. Soy más que este cuerpo físico. Soy más que este cuerpo físico. Soy más que este cuerpo físico. Hoy empenderé un viaje astral. Hoy empenderé un viaje astral. Soy mucho más que este cuerpo físico. Hoy empenderé un viaje astral. Despertaré en mi cuerpo astral. Estoy fuera de mi cuerpo Soy más que este cuerpo físico Hoy despertaré en mi cuerpo astral Hoy despertaré en mi cuerpo astral Esta noche saldré de mi cuerpo físico Estoy fuera de mi cuerpo Estoy fuera de mi cuerpo Esta noche saldré de mi cuerpo físico Estoy fuera de mi cuerpo 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 Esta noche saldré de mi cuerpo físico Esta noche saldré de mi cuerpo físico Estoy fuera de mi cuerpo Estoy fuera de mi cuerpo Estoy fuera del cuerpo Estoy fuera del cuerpo Estoy fuera de mi cuerpo Esta noche saldré de mi cuerpo físico Esta noche saldré de mi cuerpo físico Estoy fuera del cuerpo Estoy fuera del cuerpo Estoy fuera del cuerpo Estoy fuera de mi cuerpo Esta noche saldré de mi cuerpo físico Esta noche saldré de mi cuerpo físico Estoy fuera del cuerpo 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 el cuerpo, estoy fuera de mi cuerpo, esta noche saldré de mi cuerpo físico, esta noche saldré de mi cuerpo físico, estoy fuera del cuerpo, estoy fuera de mi cuerpo, esta noche saldré de mi cuerpo físico, esta noche saldré de mi cuerpo físico, esta noche saldré de mi cuerpo físico, hoy emprenderé un viaje astral, hoy saldré a un viaje astral, hoy tendré un viaje astral, hoy tendré un viaje astral, despertaré en mi cuerpo astral, soy más que este cuerpo físico, soy más que este cuerpo físico, soy más que este cuerpo físico, soy mucho más que este cuerpo físico, despertaré en mi cuerpo astral, despertaré en mi cuerpo astral, esta noche saldré de mi cuerpo físico, esta noche saldré de mi cuerpo físico, hoy tendré un viaje astral, 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 despertaré en mi cuerpo astral, despertaré en mi cuerpo astral, despertaré en mi cuerpo astral, soy más que este cuerpo físico, por eso despertaré en mi cuerpo astral, despertaré en mi cuerpo astral, soy más que este cuerpo físico, 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 Soy mucho más que este cuerpo físico, despertaré en mi cuerpo astral, esta noche saldré de mi cuerpo físico, esta noche saldré de mi cuerpo físico. Esta noche saldré de mi cuerpo físico. Hoy emprenderé un viaje astral. Hoy saldré a un viaje astral. Hoy tendré un viaje astral. Hoy tendré un viaje astral. Hoy experimentaré un viaje astral. Hoy despertaré en mi cuerpo astral. Soy más que este cuerpo físico. Hoy tendré un viaje astral. 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 Soy más que este cuerpo físico. 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 En esta noche sentaré mi cuerpo físico, hoy me prenderé un día de estar, hoy me pide una experiencia de un día de estar, soy más que este cuerpo físico, soy mucho más que este cuerpo físico, soy más que este cuerpo físico, soy más que este cuerpo soy más, soy más, soy más, hoy me prenderé un día de estar, hoy me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Despierta. 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 Gracias. 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 Gracias.